La Tormenta de Nieve es una pequeña narración de Tolstoy que nos narra la travesía de una noche de tormenta que vale mucho la pena leer y que veremos por qué es interesante y qué aspectos interesantes tiene esta pequeña narración que se puede leer en una sentada, hoy en Martres del Estante Literario. ¡Hey! ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, hoy, Martes, Martres, Literatura en 3 minutos, los martes, en el Estante Literario, esta es una sección que hace mucho no hacía en el canal pero que bueno, es retomarla en esta cuarentena que nos permite volver a cosas que no hacíamos hace tiempo y hoy, precisamente, vamos a dedicarle unos 3 minuticos a esta historia de Lev Tolstoy, La Tormenta de Nieve que regaló Acantilado en la cuarentena junto con otros dos libros, uno de ellos, The Lovecraft, que vamos a leer en un club de lectura con unos booktubers de Colombia, entres ahí, en el Instagram mío para que se unan a la lectura y nos divertamos un poco en esta época de cuarentena. Así pues, pongamos 3 minutos en el reloj y empecemos. La Tormenta de Nieve es un relato corto que nos cuenta la historia de un hombre que pasa la noche perdido dando vueltas en una troika, un carruaje tradicional ruso de 3 caballos. En un momento de la travesía nos vemos sumergidos en el sueño del personaje que transporta la narración hacia la hacienda de éste una tarde en que un campesino se ahoga en el lago de su propiedad. De vuelta a la realidad, con una mágica estrategia de focalización continúa la tormenta y la lucha por encontrar el camino hasta que por fin amanece y los viajeros se ven llegando a la estación y el cochero disfrutando de un trago de vodka. En los diarios de Tolstoy, de los cuales hablé por acá, un libro que también publicó acantilado, se lee en enero de 1854. He estado en camino, la noche del 24 en Belogorotzkaieva, a cien verstas de Cherzkak, me perdí y deambulé toda la noche. Se me ocurrió la idea de escribir un relato, La Tormenta de Nieve. Vemos pues en este fragmento el momento exacto en que Tolstoy concibe la idea de escribir este relato, tan interesante siempre saber esos detalles. Sin embargo, a pesar de que Tolstoy concibe la idea de 1854, no es sino hasta 1856, dos años después que se publica, en la revista El Contemporáneo de Alexander Pushkin. Esta pequeña narración de 75 páginas es sencilla, pero sin embargo nos permite ver muchas cosas interesantes, entre las cuales hay dos. Una es como ya dije el detalle autobiográfico y otro es la narración y los elementos narrativos que tiene. Por el lado de la narración vemos que La Tormenta de Nieve nos muestra el estilo de Tolstoy siempre reconocido por ser muy descriptivo. En esta narración el ojo está puesto en los pequeños detalles, las actitudes de los personajes, la naturaleza, los caballos y sobre todo la nieve, que por las descripciones únicas nos hace realmente sentir la tormenta y el frío. Lo otro interesante es la relación entre la narración ficticia y la existencia real de Tolstoy y las preocupaciones que por entonces, cuando apenas tenía 27 años, tenía y le ambulaban por su mente. Y eso se puede ver en los diarios de ese entonces y en esta narración. En el momento en que el personaje sueña y nos narra que hay un campesino ahogándose, él se imagina rescatando a ese campesino y siendo alabado y siendo reconocido por la gente de la hacienda. Hay sin embargo muchísimos más elementos en esta pequeña narración de 75 páginas, que es como un iceberg, que tiene una cosa pequeña, pero se pueden deducir muchas cosas detrás, algunas de las cuales revelo o logre identificar y que deje en el estante literario, en la página del blog oficial en www.elestanteliterario.com, ahí está la reseña completa, para que se enteren de todo de esta pequeña narración. Esta historia me cayó perfecto en esta época de la cuarentena, gracias a Cantilado por regalar estos libros completamente gratis y hacernos recordar, por ejemplo, a mí, que la tormenta de nieve me hizo pensar en los momentos en que podíamos salir, pensar en el exterior, en ese momento, en 2015, cuando viajé a Perú y conocí la nieve, un lugar en el que nunca me imaginé haber tenido contacto con la nieve, pero que me transportó ahí con esas descripciones del frío, de la nieve colándose por la ropa de los personajes, así que, muy interesante, cuéntenme ustedes también dónde conocieron la nieve, si ya la conocieron o no, qué se imaginan que es y todo esto, nosotros tan tropicales, que nos perdemos de esa maravilla. Eso es todo por el lectores con la tormenta de nieve, realmente los invito a que lo lean, descubran esta lectura, si ya lo hicieron, cuéntenme qué les parece, mientras nos quedamos en la casa leyendo más, yo creo que este video se pasó de los tres minutos, pero qué bueno verlos acá, hablar de literatura con ustedes, quédense en su casa, cuídense y disfruten la cuarentena con buena lectura. ¡Chao!